En este microestadio, Alianza de Jesús María se juega las chances de posibilidad de ascender. Esta noche, desde las 21.30, lo vas a estar viviendo a través de Radio Jesús María y también Canal Cop. Estamos nosotros en vivo y en directo para llegar de cada instancia, cada imagen. Entrenamos los dos clubes, los equipos están listos y estos son los momentos previos a la gran final de esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Ah, la cosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vuelve, tres! ¡Dios! ¡Dios! ¡Aquí está aquí!